Muy buenos días a todas y todos, bienvenidos por sintonizarnos hoy en la segunda plática de salud del plan de campaña de salud del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Es un gusto que nos sintonicen para un tema sumamente importante que es la importancia del esquema de vacunación de frente al proceso de vacunación contra el COVID-19. Antes de dar inicio, agradezco a David Salazar, a la licenciada Fernanda, que nos está apoyando en controles, así como a los intérpretes de lengua de señas mexicana, Claudia Bautista y Ángel de la Parra, que nos estarán apoyando en esta interpretación, en esta segunda plática de salud. Pues bueno, nuevamente, de verdad, el agradecimiento a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a la jurisdicción Benito Juárez por el apoyo, doctora Mónica, doctora Lidia. Muchas gracias por esta colaboración con el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en estas pláticas de salud tan importantes para transmitir esta información a la ciudadanía. Pues, doctora, doctora Lobur de Salmeida, antes de cederle el uso de la voz, porque tenemos invitada, invitada de lujo a esta plática de salud que nos estará informando y apoyando con, ¿no?, con este conocimiento sobre la importancia del esquema de vacunación de frente al proceso de vacunación contra el COVID-19. Doctora, antes de cederle el uso de la voz, me permitiré leer su semblanza curricular y, bueno, pues usted hoy es subdirectora de epidemiología y medicina preventiva en la jurisdicción sanitaria Benito Juárez. Actualmente, como comento, se desempeña como subdirectora y es maestra en epidemiología y doctora en ciencia de la salud. Gracias, doctora Lobur de Salmeida, un gusto, un placer tenerla aquí a nombre de magistradas y magistrados, un agradecimiento por esta plática que tendremos hoy para todas y todos. Les cedo el uso de la voz y, bueno, se estará haciendo una, proyectando su presentación, pero siempre bienvenida a este tribunal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, para mí es un gusto estar con ustedes. Gracias, doctora. Les cedo el uso, el uso de la voz y nos estarán apoyando para la presentación. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. Yo normalmente abro un poquito más, le doy un poquito más a la presentación. Se ve un poquito más grande, pero vamos a tratar de exponer así. Yo quise traerle, antes de comentarle de las vacunas, la situación que tenemos al día 24 en la Ciudad de México con respecto a esta enfermedad. Por favor, la siguiente. Bueno, aquí tenemos la incidencia más baja. No puedo señalar, discúlpenme. La tenemos en Benito Juárez, está ahí en un rectángulo incluida, que tenemos una tasa de incidencia de 3.000 y pico por 100.000 habitantes. Esta es tasa acumulada. Esto quiere decir que los enfermos los dividimos entre el total de población de Benito Juárez y nos da la tasa de incidencia acumulada, que el número de casos que son 16.340 en este momento. La próxima, por favor. Aquí tenemos las defunciones. Las defunciones están en las barritas rojas y la tasa de letalidad está en el polígono de frecuencia que está coloreado como en color dorado. Pero esta letalidad nos da la cantidad de fallecidos que han habido por la cantidad en 100 enfermos. O sea, aquí en Benito Juárez y en este momento tenemos por cada 100 enfermos 5 y pico fallecidos. Eso se saca por 100 solamente. Entonces, aquí ustedes pueden apreciar que no es la tasa de letalidad más alta ni es la más baja. Eso depende de la cantidad de enfermos que hayamos tenido. La próxima. Esta es la situación de la enfermedad en Benito Juárez. En este momento, ustedes conocen que la pandemia comenzó en enero. Me dejan esa, por favor. Bueno, la pandemia comenzó en enero. Aquí en Benito Juárez los primeros casos los tuvimos en marzo. Y bueno, así comenzamos a todos los meses a que se nos presentaran casos. Esto es una, son las etapas de estrategia de vacunación. De entre la etapa 1 que comenzó en diciembre y hasta febrero, fue todo el personal de salud de primera línea de control de la enfermedad de COVID-19. Estas son las personas que están tomando muestras, las personas que están viendo enfermos, las personas que están en consulta de enfermedades respiratorias. Esta es la primera línea del personal de salud, los que están en los kioscos, los que están entregando resultados, los que están manejando muestras. Esa fue la primera etapa. No se ha terminado todavía. Bueno, todavía no hemos terminado febrero, pero creo que la vamos a terminar en marzo. La segunda etapa comienza de febrero a abril y es el personal de salud restante y las personas de 60 y más años. Estas personas ya comenzaron a vacunarse. Ya tenemos la semana pasada tres alcaldías y esta semana otras tres alcaldías que se están administrando la vacuna. Benito Juárez creo que esta alcaldía le va a tocar una de las últimas. La etapa tres comienza de abril a mayo y van a ser las personas de 60 a 59 años. De 50, perdón, de 50 a 59 años. Y la etapa cuatro, que va a ser de mayo, junio del 21, de mayo, junio del 21, van a ser las personas de 40 a 49. Posteriormente se vacunarán los demás y que, como ustedes pueden apreciar, ahí va a llegar a marzo del 2022. Estas van a ser las etapas de vacunación con la estrategia nacional que se ha realizado. La próxima, por favor. Y aquí tenemos un esquemita de un módulo de vacunación. Vamos a ingresar los pacientes que está a ingreso y confirmación del turno. Ustedes saben que se están llamando a los adultos mayores, se están haciendo listados. Este trabajo lo están haciendo los siervos de la nación. Estas personas que son mayores de 60 años van a ir al filtro o triage respiratorio. Esto quiere decir que estas personas en el momento que se van a vacunar no tengan síntomas respiratorios que pueda ser COVID o pueda ser influenza. Entonces continúan, se orientan y se le hace el registro inicial. El registro inicial lo hacen los siervos de la nación de forma computarizada y ya pasan a vacunarse con la célula de vacunación que está compuesta por tres enfermeros y un médico. Esta es la célula de vacunación. Después que se vacunan van a estar en un lugar sentados, no de pie como vemos aquí. Van a estar sentados, va a estar el médico observador viendo si tienen en ese momento una reacción adversa, qué reacción, si hay alguna reacción grave. Y si hubiese una reacción grave, la ambulancia la tenemos en las rutas críticas que están muy cerca de los lugares de vacunación y se la van a llevar al hospital. Si no hay efectos adversos en esos 30 minutos, pues ya las personas se van a ir para su casa. También se van a orientar que cualquier reacción que puedan presentar en los tres días subsiguientes, pues van a acudir al hospital. La próxima. Tenemos las vacunas de las que vamos a hablar. Sabemos que está la China y que son dos hasta ahorita en el país, pero todavía no la está administrando la Ciudad de México. Y vacunas en uso, en este momento tenemos la BTN 16 2B2, esa es la Pfizer. Tenemos la AZD 1222, que es la vacuna de AstraZeneca. Y tenemos la Sputnik V, que es la vacuna rusa. ¿Qué es la vacuna de AstraZeneca? O a un alimento, pues no se debe vacunar. Pero si no hay una alergia grave que la haya conllevado al estar internado en el hospital y a tener peligro para la vida, pues sí puede vacunarse. Bueno, en este momento aquí no tenemos ninguna vacuna de una sola dosis, tenemos de dos dosis. Las vacunas dicen, dicen, no tienen cuatro fases. La una, la dos, la tres. La una es la experimentación en animales. La dos es la experimentación en voluntarios humanos. La tres es el estudio de eficacia con aproximadamente más de 50.000 personas. Y la cuarta es la que estamos aplicando ahora. Se ha visto al transcurso de los años que las vacunas casi siempre necesitan de más de una dosis. Y podemos verlo en el esquema de vacunación de nuestros niños. Hasta ahorita a la vez es la única que está de una dosis. Todas las demás vacunas tienen más de una dosis. ¿Por qué? Porque si recuerdan, bueno, no sé si ustedes lo habrán visto, los que no son muy jóvenes, que primero la vacuna de sarampión se puso a los seis meses, después se puso a los nueve meses, después se puso al año, y después se vio que no era suficiente una dosis, que eran suficientes dos dosis y que la otra se ponía a los seis años. Es por eso, las vacunas que vamos a poner ahorita para el COVID son de dos dosis. Ustedes tienen y están acostumbrados ya también a vacunarse contra influenza. La vacuna de la influenza se pone todos los años porque es una vacuna que los virus respiratorios casi siempre mutan, cambian, y se pone todos los años. Entonces no es una sola dosis de vacuna. Creo que, si no, después verán, pero estas que vamos a hablar ahorita, cada una necesita de dos dosis. Las otras dos que vienen, me la pasan, por favor. Me la corren. Esa no, y la otra tampoco. Es ahí, me la dejan ahí. Entonces vamos a comenzar con la vacuna Pfizer de Biotech. Esta vacuna, que se llama BTN162B2, esta vacuna está producida por Estados Unidos y Alemania. Esta es una vacuna de RNA mensajero, o sea, un código genético. Gracias. Un código genético que tiene esa vacuna. Y entonces no tiene virus, no tiene virus atenuado. Es solamente darle la información al sistema inmune de su código genético para que reconozca al coronavirus cuando entra al organismo. Sí, pero ahorita se lo explico. Mejor van a ver cuándo se va a poner y cómo se puede poner. Sí. La presentación de la Pfizer es un frasco ámpula de 0.45 mililitros. Una vez reconstituido, equivale a cinco dosis. Esta vacuna está reconstituida con varios productos como cloruro de magnesio, cloruro disódico, sacarosa, etanol y agua para inyección. La conservación por seis meses es a una temperatura de menos 80 a menos 60. Esta es una de las vacunas que tiene que congelarse y no estar expuesta a la luz de la habitación y evitar la exposición directa a la luz solar y a la ultravioleta. La vacuna, ¿qué hacemos? El bloque de vacunas se descongela sin diluir, puede almacenarse hasta por cinco días. O sea, por cinco días, cinco días son 120 horas, entre 2 y 8 grados centígrados. Su efectividad es de 93 por ciento, siete días posteriores a la segunda dosis. Y la indicación es a partir de los 16 años. Aclaro aquí algo. Esta vacuna, ¿qué quiere decir? 93 por ciento de efectividad que de cada 100 personas que se vacunan con su sistema inmune normal van a protegerse 93. Porque los otros siete no van a, puede ser que estén inmunodeprimidos y no vayan a alcanzar esa protección. Y a partir de los 16 años, porque el uso de la vacuna, el estudio se hizo a partir de los 17 años. No quiere decir que no se pueda poner, pero como esto se hizo tan rápido para aplacar la pandemia, porque solamente hay dos formas de aplacar la pandemia. Uno son las medidas higiénicas, el cubrebocas y nariz, el lavado de manos contantes, no estar cerca de las personas enfermas, no hacer reuniones grandes. Todas esas son medidas que hay que seguir haciendo. Y la otra manera de controlar la pandemia es una vacuna, pero no con las que se han puesto todavía. Tenemos que esperar al año que viene que esté vacunada la mayor parte de la población, en este caso de México y de otros países igual. La próxima. ¿Hay otra pregunta, Lili? Bueno, aquí tenemos. Tenemos que la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 o la COVID-19, porque es una enfermedad, el nombre se le dio en inglés, coronavirus disease, por eso es la enfermedad de COVID-19. La primera dosis es el día cero, por ejemplo, y la segunda dosis puede administrarse de 21 a 42 días después de la primera dosis. Son .3 mililitros después de reconstituida. Y la aplicación de todas estas vacunas, ya lo digo de una vez, es en el músculo deltoide, del brazo no dominante. ¿Por qué del brazo no dominante? Porque a lo mejor nos da un poquito de dolor y entonces, pues, nos va a limitar un poco nuestras actividades. Yo les aconsejo que cuando se vacunen, se olviden de que se pusieron la vacuna y sigan sus labores de siempre, para que no fijen la idea en que les va a doler. Ya vamos a ver después las reacciones que puede producir. Doctora, si me permite, haciendo una, que creo que, bueno, viene una pregunta del público, de la audiencia, que nos dice, ¿por qué algunas vacunas son de dos dosis y otras de una sola? ¿No? Ahorita que hablamos aquí de una y dos dosis. Yo, ya yo aclaré eso, lo vuelvo a aclarar otra vez. Hay algunas vacunas que con una sola dosis, pero en este momento la única que tenemos con una sola dosis es la BCG, la vacuna contra la tuberculosis. Si todas las demás vacunas son de dos dosis, si la tuberculosis, porque se está estudiando, a lo mejor después son dos dosis. Le puse el ejemplo de la vacuna del sarampión, que las vacunas se comienzan a aplicar y posteriormente se sabe que no es una dosis, que son dos. Pero en este momento, y para el COVID-19, son dos dosis todas las vacunas que vamos a poner en este momento, las que tenemos hasta ahorita. Muchas gracias. Porque hay una segunda dosis que hace un refuerzo, y es necesario para que la persona alcance la efectividad deseada. Sí, sí, gracias, doctora. Ya nada más era, ya lo había comentado, pero ya nada más reforzando el comentario del público, ahorita es dos dosis. Muchas gracias, doctora. Dos dosis. De estas tres que vamos a presentar, dos dosis. Gracias. Según la vacuna, tiene su intervalo entre las dos, y ahora lo vamos a ver. Esta, que es la Pfizer, tiene un intervalo entre la primera y la segunda, desde 21 a 42 días. Eso es según su médico tratante. Ahora van a ver las contraindicaciones. Es la pregunta que me hicieron, ¿no? Según su médico tratante, no creo que tenga ningún inconveniente de vacunarse en las personas que tienen síndrome de Santer. Seguimos con la vacuna Pfizer. Hiper sensibilidad a los componentes de la vacuna. Tiene alcohol, tiene agua para inyección, tiene histidina, tiene cloruro de sodio, creo que es sal común, cloruro de magnesio. Esos son los componentes de la vacuna, que no creo que haya ninguna persona alérgica a esos componentes, pero bueno. Las personas que recientemente han presentado COVID-19 y aún no se recuperen, esa fue una pregunta que me hicieron. Si yo tengo en este momento la enfermedad, voy a esperar a restablecerme. Si es una enfermedad no grave, pues un mes después me puedo vacunar. Si es una enfermedad grave, su médico tratante del COVID-19 le va a decir cuándo sus pulmones están bien para que se pueda vacunar. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted le dio COVID-19, le puede dar otra vez y se va a cuidar, se va a seguir cuidando hasta que usted se ponga la vacuna. Y cuando se ponga la vacuna, se va a ir cuidando hasta que no esté controlada la pandemia. En las personas que hayan recibido plasma, plasma de convalescentes de COVID específicamente, previo a la vacunación, van a diferir 90 días la vacuna. Y en los menores de 16 años, por no haberse realizado las pruebas de esta vacuna. Aquí dice una pregunta que las personas que tienen sufren de alergia. ¿Qué recomendaciones deben tener antes de ponerse la vacuna? Yo le comenté ya que sufren alergia, pero alergia a los componentes de la vacuna no tienen. Si ustedes han tenido una reacción grave que lo haya llevado a internarse en un hospital con compromiso de la vida, no se deben vacunar. Pero si hayan tenido una alergia ligera, picazón, eritema, o sea, enrojecimiento, dolor, como ras, salpullido que le sale, eso no importa, eso se puede imponer, la vacuna. Recuerden que estas vacunas no son de virus vivos. En este caso, la que estamos presentando ahora, que es la Pfizer, que es la primera que llegó, es un mensaje que se le da al sistema inmune del organismo para que reconozcan al COVID cuando entre y lo puedan atacar. La próxima, por favor. Ahora, las situaciones específicas, las personas que viven con inmunosupresión o inmunodepresión, como la vacuna es lo mismo que acabo de decir, no se realizó ni de virus vivos atenuados, ni de virus vivos muertos, pues se trata de una vacuna segura. Sin embargo, la respuesta inmune a la vacunación podía ser menor que las personas que tienen un sistema inmune normal. Pero sí se pueden vacunar y sí se necesitan vacunar, porque protección alguna les va a dar, porque una persona inmunocomprometida que adquiera la enfermedad, pues va a evolucionar peor que otra persona. La próxima. ¿Hay alguna otra pregunta? Otras contraindicaciones, fiebre mayor de 38, trastornos de tipo hemorrágico que sufra de alguna coagulopatía, personas que recientemente hayan tenido COVID, ya lo dije, 19, y aún continúan con síntomas, no se pueden vacunar hasta que no están recuperados. Si la enfermedad es leve, son 30 días, y si la enfermedad es grave, su médico, si ha estado internado, su médico tratante de la enfermedad le va a decir cuándo se puede vacunar. Sí, las personas con asma se pueden vacunar. Las personas con VIH que no están controlados deberán recibir asesoría de su médico tratante. Hay personas que tienen VIH que los TD4, se les dice así, los linfocitos TD4, los tienen muy bajos, y entonces pues el médico le puede diferir la vacuna para que se vacune posteriormente. No es que está negada la vacuna totalmente o impedida, es que posteriormente sí se pueden vacunar. Y las reacciones que se esperan son dolor en el sitio de la inyección, casi siempre va a dar dolor, es lo que estamos viendo con los ESABI que se están presentando. Los ESABI son los eventos temporalmente asociados a la vacunación e inmunización, y lo que se están presentando en su mayoría es eventos leves, como fatiga, cefalea, dolor en los músculos, dolor en las articulaciones, y una fiebre que no dura mucho, puede ser de un día, un día y medio. Y los graves son las llamadas anafilaxias, que son las reacciones alérgicas graves que pueden comprometer la vida del paciente, y por eso los puntos de vacunación están preparados con medicamentos que pueden, en un momento determinado, pues poder combatir esa anafilaxia y la ambulancia en la ruta crítica para llevarlos de inmediato a un hospital. La próxima. Y aquí está donde vamos a anotar la vacuna. La vacuna la vamos a anotar o en la cartilla de vacunación o en un comprobante que se va a dar de otras vacunas. Y van a ver en el primer rengloncito COVID-19, el tipo de vacuna, primera dosis o primer contacto, y la fecha, y se va a poner en lápiz la fecha que le toca la segunda dosis, que puede ser de 21 a 42 días. La plataforma automatizada, cada persona que vaya a vacunarse, se va a capturar en plataforma automatizada. Si tiene correo o celular, se le va a mandar el registro. Si no, se le va a dar de todas maneras el comprobante de la cartilla nacional de vacunación. Se están dando, me comenta la maestra Liria, que se están dando cartillas de vacunación a todas las jurisdicciones para que todos los adultos mayores, que algunos no tienen computadora o algunos no tienen celular, para que ellos la tengan. Y para que sepan cuándo se tienen que aplicar su segunda dosis. La próxima. Y ahora vamos con, ahora, terminamos la vacuna de Pfizer. ¿Queda alguna duda con esa vacuna? Entonces, continuamos con la de AstraZeneca, que es la ZD1222. La próxima, por favor. Esta vacuna es algo diferente. La Universidad de Oxford es la vacuna inglesa. Trabajó con la parte en Londres. La vacuna es SHA-DOX1, así se llama, pero después se le cambió el nombre por la ZD1222. Esta es diferente a la anterior que acabamos de presentar. Esta vacuna está basada en un vector viral no replicante de chimpancé. Entonces, no se asusten porque sea de chimpancé, no pasa nada. Este es un adenovirus de chimpancé que no es grave. Entonces, este adenovirus se purifica y sobre de él se le pone la proteína Spike del coronavirus. Y esto se hace para que las vacunas mejoren su potencial de protección. La próxima. Esta vacuna, como ustedes ven ahí, el frasquito de tapitas rojas, se presenta en un frasco de 5 mililitros. No hay que reconstituirlo. Es uno de los beneficios de esta vacuna. No hay que reconstituir nada. Tiene 5 mililitros, tiene 10 dosis y la conservación es 6 meses de 2 a 8 grados. Esta conservación de más 2 a más 8 grados es en los refrigeradores de vacuna. No hay ningún problema. Ya esta no hay que congelarla. No debe estar expuesta la luz solar directa ni ultravioleta. Y una vez abierto el frasco, ya nosotros abrimos el frasquito, nada más nos va a durar 6 horas. Claro, esto es... No nos vamos a desperdiciar ningún frasco. No se nos van a quedar dosis porque hay muchas personas que quieren vacunarse. Su efectividad es menor, es un 63% posterior a la segunda dosis. Y las indicaciones terapéuticas son a partir de los 18 años. ¿Por qué? Igualmente les digo porque la prueba se hizo de 18 años en adelante. O sea, que a partir de los 18 años es que se puede poner a los menores todavía. No porque la vacuna no pueda ponerse quizás, sino es porque no se ha hecho el estudio en los menores de 18 años. La próxima. Me dice... La otra que pasaron, rápido. Ya la había dicho. La otra diapositiva... Ajá. No, todavía... No, pásenme la anterior. Bueno, la vía de administración... Esa, déjenmela ahí. Ya, y a partir de los 18 años. Ya, gracias. Es que no creía que me había quedado algo. La próxima. Aquí igualito, músculo deltoide, intramuscular, la aguja se coloca en posición perpendicular a la piel, con los dedos, no lo había dicho, pero en todas estas vacunas, con el dedo índice y pulgar, se estira la piel, se introduce la vacuna, se pone la dosis necesaria, y cuando se retira, se pone una torunda, pero no se frota, se pone durante 30 segundos, nada más. Y es así en la técnica de vacunación. El intervalo entre una dosis y otra es mayor, es de 56 a 84 días después que usted haya puesto la primera dosis. Esto conlleva a que en su cartilla le van a poner la fecha de su segunda dosis también. La próxima, por favor. Las consideraciones que hay que tener con esta vacuna, y con todas, porque esto es para todos, es que usted no puede intercambiar una dosis de una vacuna con otra. O sea, si usted pone Pfizer, tiene que poner dos dosis de Pfizer. Si pone esta, que es AstraZeneca, tiene que poner dos dosis de AstraZeneca, no puede poner la segunda dosis otra vacuna. Y debe haber un mínimo de intervalo de 14 días entre la administración de esta vacuna y cualquier otra. Estamos poniendo ahora la vacuna de la influenza todavía. Entonces, si usted le toca la vacuna esta, se la pone y quiere ponerse la influenza después, o viceversa, deja pasar 14 días y no hay ningún tipo de problema. Son los días que la vacuna va a intercambiar con el sistema inmune del organismo para producir la inmunidad. La próxima. Las contraindicaciones, más o menos todas también son iguales. Fiebre, antecedentes de reacciones alérgicas graves, alergia grave a los componentes de la vacuna, que ya le dije, todas más o menos, está ZB1222. Tiene histidina, clorhidrato de histidina, cloruro de sodio, de magnesio, etanol, sacarosa y agua para inyección. Bueno, las personas que hayan sufrido una transfusión sanguínea o aplicación de moredivado conteniendo anticuerpos o tratamiento con plasma para COVID, hay que dejar pasar 90 días igualito que en la vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer está contraindicada en las embarazadas y en las mujeres lactantes. En esta van a ver que no. Vamos a seguir. La próxima. Precauciones. Personas con comorbilidades, sí se recomienda que se vacunen. Todas saben que son obesos, enfermedades cardiovasculares. Aquí no está asma, pero asmáticos, enfermedades que son respiratorias como el asma, diabetes, lupus eritematoso. Cualquier otra enfermedad o comorbilidad de enfermedad crónica pueden vacunarse. Aquí las mujeres en estado de embarazo pueden recibir la vacuna, a diferencia de la Pfizer, que es la única que hasta ahora nos recomienda. Pero en esta y en la próxima que vamos a tener también en mujeres embarazadas puede ponerse la vacuna y en mujeres lactando puede administrarse la vacuna. Siempre le decimos a la persona que se lo comenten con su médico, en el caso de las mujeres embarazadas, su médico tetralactante, perdón, tratante. Y en las mujeres que están lactando, pues no hay ningún problema. Al niño no le van a transmitir ningún virus ni nada de eso, porque lo que sí le pueden transmitir anticuerpos, que es muy bueno. A ver la pregunta. Un momentico para ver la pregunta. ¿En la vacuna anterior no? No, en la Pfizer no, pero en esta vacuna sí puede vacunarse. Lo que sí tiene que decir que usted padece de púrpura, porque la vacuna de Pfizer, las coagulopatías, que esa es una de ellas, no puede recibirla. No obstante, yo les recomiendo a usted que su médico tratante de la púrpura es el que le tiene que dar el visto bueno para que usted se vacune. ¿Contestada? La próxima, por favor. Aquí tenemos, en pacientes con inmunocompromiso. Esos son los inmunodeprimidos. Personas que hayan tenido la infección por SARS-CoV-2, igual que la otra vacuna, confirmadas pueden ser vacunadas. Infección previa, ya pasó, ya está bien, ya pasaron los 30 días. Personas con infección actual de SARS-CoV-2 no pueden recibir la vacuna hasta que no pasen los 30 días o, si estuvieron graves, los 90 días posterior a su enfermedad. Personas que recibieron terapia con anticuerpos de SARS-CoV-2 tampoco, tienen que retrasar la vacunación 90 días. La próxima. La próxima. Y lo, no, la anterior. Esa. Los mismos efectos para las tres vacunas casi son iguales. Dolor en el sitio de aplicación, dolor de cabeza, fatiga, dolor muscular, malestar general, fiebre, escalofrío, artralgias, náuseas. Y graves la anafilaxia. Que ya le comentamos que en caso de una anafilaxia tenemos medicamentos para comenzar, porque para eso son los 30 minutos de observación y el médico observador se debe dar cuenta, inmediatamente se le va a aplicar un medicamento y se va a mandar al hospital de inmediato. Para su conocimiento, aquí en la Ciudad de México, que ya se vacunó la semana pasada, ayer, la semana pasada se vacunó con esta vacuna, con AZD1222, y esta semana se está vacunando con Sputnik. A los adultos mayores no ha habido ninguna anafilaxia grave para su conocimiento. La próxima. Y aquí igualito la cartilla de vacunación que se le va a dar a todos los, las personas, la fecha de la primera dosis y la fecha de aproximada de la segunda dosis. Aquí acuerden que son de 56 a 84 días, la anterior eran de 21 a 42. Pero son diferentes los intervalos entre dosis de las vacunas. ¿Por qué? Porque ya el fabricante sabe cuándo la segunda dosis va a producir un disparo mayor de anticuerpo o un refuerzo mayor de anticuerpo. Y bueno, ya se va a notar en la cartilla de vacunación que se la va a llevar la persona vacunada. La próxima. Y tenemos ahora la vacuna Sputnik V. Yo déjenme decirle que las tres son buenas vacunas. Y esta vacuna Sputnik V es parecida a la AstraZeneca. La próxima. Esta vacuna también está potenciada en vectores de adenovirus. La próxima. La próxima. Esta está potenciada, el material, el Sputnik V, está basada en vectores de adenovirus. Uno es el adenovirus 26 y el otro es el adenovirus 5, pero son humanos. Y que estos adenovirus portan el gen Spide 2, el Spide del coronavirus, del SARS-CoV-2, para potencializar sus respuestas. Ahora, hay una primera dosis también y hay una segunda dosis. La próxima. Aquí, una diferencia a la vacuna que acabamos de ver y a las dos anteriores. Aquí la primera dosis, como ustedes pueden observar ahí, va a estar en una cajita de una línea azul. Y la segunda dosis va a estar en una cajita de una franja roja y un azul. ¿Por qué? Porque la dosis primera es la que tiene el adenovirus 26 y la dosis segunda es la que está, el vector es el adenovirus 5. Por eso no se pueden poner dos dosis iguales. Hay que poner una dosis y así está separado el productor para que no haya confusión, para que su empaque sea diferente. Y el frasco ámpula tiene 3 mililitros, equivalente a 5 dosis, porque aquí le hacen una sobredosis o un overfill de 0.5 mililitros, porque sí tiene que ser exactamente el 0.5 mililitros. Y si por una casualidad se perdió alguna gotica, pues las dosis tienen que estar completas. Esa es la Sputnik V. La próxima, por favor. Aquí, esta también es una vacuna que tiene que estar congelada y vamos a ver. Debe almacenarse igual en un lugar oscuro, que la temperatura no sea mayor de menos 18 grados centígrados. O sea, que está congelada. Su vida útil después de la fabricación nada más es tres meses. Y una vez descongelada, duración estimada entre dos a cinco minutos. Le voy a explicar porque esto no está muy claro. Cuando usted sácale un empaque que tiene varios frascos, muchos frascos, va a durarle 120 minutos, que es lo que se va a descongelar de la hora exacta que usted lo sacó del congelador. Y los frasquitos, una vez que usted lo abre, le van a durar de dos a cinco minutos. Son dos a cinco minutos. O sea, que en dos a cinco minutos usted va a aplicar cinco dosis de vacuna. Es fácil, no es difícil aplicar las cinco dosis de vacuna porque hay una enfermera que va a estar aplicando y la otra que va a estar preparando y es muy rápido. De verdad que se han entrenado tan bien que aplica muy rápido la vacuna. Su efectividad es de 91.4% posterior a la segunda dosis. Y también esta vacuna, como no se hizo prueba en menores de 18 años, pues no se recomienda su aplicación en menores de 18 años. Después que esta vacuna se descongela, no se puede volver a congelar ni se puede poner de más dos a ocho grados centígrados. Esto es muy importante, ya esto es para los técnicos que están aplicando la vacuna. La próxima, por favor. Y, bueno, aquí tenemos la primera dosis, como yo le expliqué, que es en el empaque azul y la segunda dosis de la tapita de la franja roja. Y su intervalo es diferente, es de 21 a 28 días, de la primera a la segunda dosis. Y que recuerden que la efectividad se alcanza después de la segunda dosis, no durante la primera dosis. Esta es igualmente el sitio de aplicación en el músculo deltoide, del brazo no dominante. Entonces, intramuscular, se debe colocar la jeringa en una posición de ángulo de 90 grados. Esto, toda la aplicación es igual, es intramuscular y en el músculo deltoide. Y aquí los intervalos entre dosis, volvemos, lo recordamos. Pfizer de 21 a 42, AstraZeneca de 56 a 84. Y en esta vacuna es Sputnik V de 21 a 28 días. La próxima. Contraindicaciones. Antecedentes de anafilaxias graves. A ver, las anafilaxias son todas las reacciones alérgicas. Que te pique una abeja, un mosquito y te haga un alacrano güero que no es venenoso. Todas esas son anafilaxias. Pero hay veces que se te inflama el ojo, eso no es una anafilaxia grave. Que se te hace una púrpura no es una anafilaxia grave. Que te salen ronchas no es una anafilaxia grave. Las anafilaxias graves son aquellas que comprometen la vida y que causan el paro respiratorio por el edema de la glotis. Esas son las que tenemos que vigilar. Y igual la hipersensibilidad, los componentes de la vacuna. Los componentes de la vacuna Sputnik V, pues son las mismas que tenemos. Cloruro de magnesio, cloruro de sodio, alcohol, agua para inyección. Y hay otro que es sacarosa, ¿no? Sacarosa y edetato sódico, que es el adjuvante. Normalmente no hay alergias a esos componentes de la vacuna. Las vacunas que están preparadas en embrión de huevo, y eso sí, a veces tienen anafilaxia, pero estas no. Y las personas que tengan enfermedades agudas en ese momento, por ejemplo, que tengan fiebre, que tengan una infección de la garganta que sea muy aguda, que se le exacerbe su enfermedad crónica. Por ejemplo, un diabético descompensado, un hipertenso descompensado, un cardiópata descompensado, pues no debe aplicarse esta vacuna. Pero si está tratado y compensado, sí puede. Personas iguales que hayan presentado COVID-19 y aún no se recuperen, y diferir las 90 días de los productos sanguíneos que tengan anticuerpos de COVID. Esos hay que diferir los 90 días. No es que no se puedan vacunar, sino hay que separar los 90 días. ¿La próxima? Y la contraindicación, pero no es absoluta, es las personas que viven con inmunodepresión. Esto depende, y vuelvo a repetirle, de cómo esté la persona. No es una vacuna de virus. No se replican los virus. Los virus no son muertos. No le puede dar la enfermedad. La respuesta inmune dependerá de los linfocitos casi siempre de los TD4, que estén muy, 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 muy bajos. Y entonces este paciente no va a poder desarrollar ninguna inmunidad y se difiere hasta que suban un poco los linfocitos TD4. Mujeres en estado de embarazo, como les dije, pueden recibir la vacuna con asesoramiento de su médico tratante y las que estén lactando pueden recibir la vacuna porque lo único que le pueden transmitir al bebé son anticuerpos y eso está muy bueno. Entonces, pues, la única que no se puede dar ni en mujeres embarazadas ni lactando es la Pfizer, por indicaciones del fabricante. Bueno, la próxima. Tengo, ya estoy terminando. La fiebre mayor de 38 es una contraindicación. Trastornos de tipo hemorrágico no controlado. Las personas que recientemente hayan tenido COVID y las personas con VIH que no están controladas. Deberán recibir asesoría de su médico. La próxima. Y aquí lo mismo, las reacciones no graves casi se repiten. Dolor, siempre va a haber dolor en el brazo, ¿eh? El agua para inyección da dolor en el brazo. Es uno de los que da dolor en el brazo de los componentes de la vacuna. Aquí va a dar un síndrome pseudogripal. Esto no es gripe. Esto puede ser un poco de moco y un poco de tos, nada más. Pero de todas maneras, cuando se tenga eso, hay que acudir al médico. No vaya a ser que sea incubando cuando se vacunó alguna otra enfermedad respiratoria. Dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, dolor en las articulaciones, fiebre y decaimiento. Las vacunas estas dan decaimiento y mucho sueño. Y los graves, la anafilaxia. La próxima. Creo que es una tabla resumen. Me pasan la próxima porque esta ya la vieron ya dos veces, lo mismo. El periodo aquí entre... Y esta es la última, que es la tablita que yo la tengo muy pequeñita. Pero voy a... Es un resumen de las vacunas. La de Pfizer, que es Pfizer-BioTest de Estados Unidos y Alemania. El nombre de la vacuna, BTN162B2, tipo ARN mensajero, esquema dos dosis de 21 a 42 días. Este es un resumen de todo. Su efectividad, 93% después de la segunda dosis. La presentación es frasco ámpula de 0.45 mililitros. Que después de reconstituida, da para cinco dosis. De la dosis es de 0.3 mililitros. Las indicaciones terapéuticas después de los 16. La vía y sitio es para todos el músculo deltoide, vía intramuscular. La conservación es de menos 80 a menos 60 grados por seis meses. Y hasta cinco días después que se descongela. La del Reino Unido, que es la AstraZeneca de la Universidad de Oxford, es la ZD1222. Vector viral, acuérdense que es el adenovirus del chimpancé. Dos dosis separadas de 56 a 84 días. 63% de efectividad. A partir de los 18 años se pone intramuscular en el músculo deltoide. Dura seis meses a una temperatura de 2 a 8 grados. Toda esta viene ya reconstituida y no debe congelarse. La rusa, que es la del Instituto Gamaleya. La Sputnik V, vector viral. Dos vectores. La primera dosis es el adenovirus 26. La segunda dosis es el adenovirus 5. Poder humano. Intervalo entre dosis de 21 a 28 días. Efectividad 91.4. Frasco ámpula con 3 mililitros, que le da para cinco dosis. La misma dosis es de 0.5 mililitros. Y a partir de los 18 años. Vía intramuscular en el deltoide y debe administrarse. Debe estar en un lugar seguro, a menos 18 grados. Cuando se saca el bloque, nada más nos va a durar 120 horas, que son cinco días. Y cuando se hace un frasco, se abre un frasco de dos a cinco minutos. Y no se puede almacenar de más dos a más ocho. Y esto es todo. Gracias. Y bueno, si tienen tiempo de pregunta. Doctora, al contrario, muchísimas gracias por la información que nos brinda hoy en esta plática de salud. Información sumamente importante. Y más ahora que están ya este proceso de vacunación hoy con las personas mayores. Y bueno, pues, y bueno, y así será este proceso de vacunación. Pero bueno, pues la información que nos comparte, pues es sumamente importante para nosotros. Bueno, que estaremos vacunando o llevando a vacunar a familiares. Pues tener en cuenta, ¿no? De ahora sí que información de principio a fin. De bueno, de cuál es la recomendada, cuál es la que hoy se está aplicando. Y bueno, en dado momento, ¿cuáles son las reacciones? Gracias, porque también, bueno, en el Inter fue una dinámica, ¿no? Buena esta de las preguntas que tenía la audiencia. Amablemente usted no las contestó. Y bueno, pues de manera simbólica, doctora, el agradecimiento por parte del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. En esta plática de llamada, la importancia del esquema de vacunación de frente al proceso de vacunación contra el COVID-19. A nombre del Tribunal Electoral de la Ciudad de México se otorga este reconocimiento. Magistradas y magistrados, agradecen a la doctora Lourdes Almeida González por la impartición de esta plática. Doctora, muchísimas, muchísimas gracias. Nuevamente, de verdad, el agradecimiento para la Secretaría de Salud, para la jurisdicción Benito Juárez, el apoyo de la doctora Mónica, de la doctora Lidia, para que, bueno, esta plática se llevara hoy a cabo. Doctora, no sé si quisiera terminar con un comentario. Bueno, el comentario es que hubiera sido mejor un poquito más de tiempo, pero está bien así. Cuando ustedes necesiten otra plática, cuando necesiten, estamos a sus órdenes. Y muchas gracias a ustedes. Así nos obligan, nos obligan a estar más fuertes. Muchas gracias. Yo creo que el agradecimiento para todos los profesionales de la salud, doctoras, médicos, enfermeras. La verdad es que, enfermeros, esto es un agradecimiento, creo que, de la sociedad, a ustedes que están ahí día a día cuidando de la salud de todas y todos. Doctora, muchísimas gracias. Y sí, seguramente habrá un momento para dar más tiempo y ampliar el tema. Pues muchísimas gracias. La invitación siempre quedará abierta para seguir escuchando sobre la información que nos puedan compartir. Pues muchísimas gracias, gracias a David, a Fernanda que estuvieron en apoyo. Gracias a Claudia, Bautista y Ángel de la Parra que nos estuvieron acompañando en la interpretación en lengua de señas mexicanas. Y sobre todo a todos los que nos sintonizaron el día de hoy. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día. Pues cuídense todos. Al contrario, al contrario. Buen día. Gracias, doctora, que tengan muy buen día. Nos vemos el próximo miércoles, no se pierdan, miércoles 3 de marzo estamos con charlas de café en el horario de 6 a 7 de la noche. Y nos vemos el último viernes de marzo para la plática de salud. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día todas y todos.